Música Me llamo Jonathan Lemus, tengo 20 años de edad, patino desde hace 9 años y yo soy regular para patinar Mis patrocinadores son Ajao Lijas, Monkey Skateboard, Caracol Llantas, Wild Hardware y Bands Bueno, yo empecé a patinar porque cuando tenía 11 años de edad jugaba fútbol en unas canchas y me encontré a un chavo patinando y me llamó mucho la atención y ya, le dije ¿qué onda? ¿cómo es esto? y no sé qué y poco a poco él me fue enseñando hasta que yo compré mi propia tabla y me enamoré de la patineta Yo recomiendo a los chavos que empiezan a patinar que a pesar de todas las caídas si les gusta nunca lo dejen de hacer porque muchas personas cuando se lastiman o algo les da miedo y ya no quieren volver a intentarlo y si les gusta yo digo que lo vuelvan a intentar aunque esté el miedo porque el miedo solamente es una etapa que se tiene que superar ¡Suscríbete al canal! ¡Toma! ¡Vamos! 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 Sí, o sí, o sí, o sí, o sí, o sí, o no.